Hola que tal como están? Vemos ahora estas zapatillas de aventura con estas hiking shoes, el modelo Air Keepers Intervail Low Leather Es una zapatilla hecha de cuero nook, en esta tonalidad de color, una especie de crema bajo Se aprecia con el contraste de color negro, rojo y algo de pardo también en la malla textil El logotipo bordado, el isotipo en todo caso aquí en la parte del talón Es una zapatilla a prueba de agua, wear proof, como se aprecia aquí en la etiqueta pequeña Tiene un forro interno que protege del ingreso del agua La lengüeta en malla textil para esta transpiración Y también una sola vibra para resistencia a los desliz Y multitracción con este tipo de cocada excelente La parte interna, perdón, la parte media lleva este inserto de Eva Muy, muy capaz de absorber impactos y hacer una zapatilla mucho, mucho más ligera En la parte del talón vemos esta espulta para jalar Y la manufactura made in china de este producto El forro interno de color naranja ladrillo, como se aprecia Una zapatilla muy, muy ligera, muy fuerte por el tipo de material en cuero Este borde para prevenir los golpes y raspaduras Ahí está Y bastante, bueno, algo de malla textil para promover la transpiración Chicos, estas son las zapatillas Timberland El modelo Airkeepers Intervail Low Ladder Disponible ya aquí en neodeporte.com.p ¡Gracias! 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 ¡Gracias!